La cabeza me revienta, yo te voy a vomitar Aún ahí sé que prepararme pa' largarme a trabajar Otro fin de semana Estamos con una banda de rock urbano que acaban de tocar aquí en el Club 101 Y les vamos a hacer una pregunta ¿De dónde son? Nos vivimos aquí en California, vivimos en la ciudad de Hayward Pero todos somos orneros de la ciudad de Tarhualcoyo Allá en la ciudad de México ¿Esto es el de la armónica? Obviamente, él es de... ¿Cómo se llaman? Código 510, código 510 ¿Nombre de cada quien y qué tocan? Martín Ávalos, batería ¿Cómo se llaman? Dave Bateria, se puede tomar acá en precaución Fernando Diego, bajo Es un sábado de la guitarra de Bateria Entonces Luis, la música ¿Cómo surgió la banda? La banda surgió hace aproximadamente 4 años Ahí estábamos tocando a... Empezamos él y yo básicamente con otros, dos integrantes Estamos empezando a tocar un poco más de pop Pero de repente no nos gustó tanto ese movimiento Y decidimos sacar claro el buen martillo Y comenzar nuestra propia banda Ya metiéndole rolas originales Y un poquito más de la música ¿Qué tipo de música tocan? Generalmente estamos más involucrados Y estamos más concentrados en lo que es el rock urbano Y le metemos un poco también en lo que es el rock O sea, es una mezcla O sea, algo de alternativo y todo ¿Qué es lo que los hace diferente a las demás bandas? Creo que... La fuerza, el poder y el entusiasmo con que le damos a la música Tratamos de representar a alguien un poquito diferente No tan igual, tan... Tan monótono Ahá, tan monótono en el aspecto de decir rock Y luego, luego, generalizar un ritmo, ¿no? Si tratamos de meterle nuestro... Pique Nuestro toque especial Un estilo un poco más Le mezclamos un poquito más de género Porque la música es tan extensa Que nosotros no podremos abarcar a todos Pero sí queremos No nos queremos enfocar nada más en un solo estilo Sino que... Bajo las sombras del rock and roll Queremos incursionar en varios... En varios tipos de música ¿Qué música o artista los ha incluido? ¿Qué tipo de música tiene influencia sobre ustedes? Nada, es cierto Nada, es cierto Yo pienso que más que nada Bueno, en mi personal Una de mis circunstancias grandes Esa es una de mis circunstancias No, 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 no Diferentes circunstancias Un poco de rock and roll clásico también O de droga El buen Dave representa lo que es el rock and roll clásico A la parte O sea, también me encanta la droga Un poco más... De todo un poco De todo un poco estamos agarrados a él ¿Qué han aprendido en estos años En el rock and roll? ¿Qué? 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 The music they play is like The rock and roll that I played in the 70s And then I take A lot of my stuff that I've learned already And Kind of fusion into what they're playing now And You know It Makes the tighter sound You know No puede aprender español, ¿eh? Pero sí, creo que como acá ya hemos aprendido a A ser humildes Hemos aprendido a Aprender de las demás bandas Por muy grandes o por muy pequeñas Que su nombre sea Y sin más que nada Hemos aprendido A disfrutar esto que hacemos ¿Alguna vez pensaron Que esta Música del rock and roll Iba a ser más fácil Más difícil Sí, sabes, yo pensé que Iba a ser un poquito No sé Es un poco difícil Porque el rock and roll Desgraciadamente Especialmente aquí En este país No hay música adentro Pero Sí es un camino Un poco complicado Para llegar a hacer Lo que nosotros queremos Hacer En algún momento dado Poco a poquito Paso a chico Tratando de llegar, ¿no? Sin Despegarnos del piso No, mantener la humildad Y siempre estar Junto a la banda, ¿no? Que nos apoyan Especialmente ¿Cuántos discos tienen? ¿O tienen algún demo? Participó antes En una copilación Que se llamó Por su primeros dos Ahí con dos canciones Y ahorita pues estamos Acá nos cuidemos En unos Ciertos rolas originales Por ahí dos cubetillos Y estamos trabajando Para el nuevo año Si quieren tener Algo Algo nuevo Un disco ya De forma Hecho Para Sacar a la venta ¿Quién compone la rola? Las canciones La mayoría Tampoco yo Tampoco yo Tampoco yo Pero, ¿sabes? Porque nadie Me haces La paz Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a ¿De qué ¿De qué hablan sus canciones? Las rolas hablan Regularmente De De Historias Y experiencias Que He tenido A Historias Pasadas En Hasta Hechos Reales Problemas Como Las drogas Por ahí Una Una Reta De amor A Experiencias Muy Muy propias Muy Muy Intensas En este Caso También Por ahí Tenemos Rolas Que Dedicamos A Toto Real Como Es Entre Luis Y Yo Le dedicamos El desmadre A La 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 Fue Sabes A La Fiesta En Si No Toto Futuro Pues Como Ya lo Mencionaba Principalmente El disco El año Entrarte Lo que Estamos Trabajando Para Ya Hacer Un Disco Propio Como El mencionaba Nada más Hemos Participado En El disco Que fue Rocks Fronteras 2 De la Compañía De Pintas Vemba Pero Mis planes ¿La mejor Experiencia Que Han Tenido Yo Creo Que Experiencias Son Muchas Simplemente La Des Un Rato No Hay Nada Mejor Que La Gente Que Reconozca Por Muy Poco Que Haga O Que Tú Siempre Quieres Dar Lo Mejor De Ti Y Creo Que Uno Lo Trata De Dar Cuando Te Lo Reconocen Es Una Discución Bien Grande Que Un Aplauso Por Una Persona Por Una Mentrada De Madre Si 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 ¿Concierto Que Han Tenido Y En Donde Si Si Todos Son Buenos Conciertos Porque De Si Todos Aprendes Algo Aprendes Un Po Y De Todo De Un Concierto Te Salen Dos Más Tres Más Y En Cierta Forma Hay Poco De Gente Te Responde A Manda O No Siempre aprendes algo Y tratas de modificar No hay concierto pequeño Todo lo importante Más que nada que te relacionas Con distintos tipos de personas Distintos músicos Como ellos siempre aprendes Poco o mucho De las demás bandas De la gente De toda la banda en general Que chavos Esto fue la banda Código 500 días Para la banda que los está mirando Que sigan Sigan disfrutando Lo que es el rock and roll Que sigan apoyando Que no hay que nada A otras de nuestras bandas Y las bandas de nuestros compañeros Amigos Que sepan que aquí en California Y hay talento No es solamente No es solamente Bandas locales Sino hay bandas Que chavos Muchísimas gracias Y un saludo Para toda la bandota Que los está mirando Un saludo Desde la banda Código 510 Martín El baterista El baterista El baterista El baterista El baterista El baterista Chupo Con la lira Y el baterista Gracias Carlos Y el baterista Y el baterista Y el baterista Y el baterista Comar nuestro lado Regresan ya por favor Regresan ya Necesito estar contigo amor